Hola, mi nombre es Jorge Molines y hoy vamos a ver la diferencia entre régimen medio y régimen extremal. Este polimedia se divide en cuatro secciones, una primera sección centrada en la introducción al porqué y la relevancia y la diferencia entre análisis entre régimen medio y régimen extremal y una tercera y cuarta sección en la que vemos sus aplicaciones a nivel ingeniería. Cuando tenemos un fenómeno físico el cual queremos representar con una aproximación matemática es muy habitual emplear representaciones estadísticas, por ejemplo en aplicaciones como análisis de avenidas en ríos o análisis de oleaje. Distribuciones estadísticas hay de muchos tipos y en función del fenómeno que se está estudiando se pueden emplear distribuciones como la normal, la Weibull o la exponencial. En este polimedia vamos a discutir cuál es la diferencia entre un régimen medio y un régimen extremal del oleaje. Si analizamos el registro de una boya que vendría dado por esta línea verde en este gráfico tendríamos en el eje horizontal el tiempo, es decir la fecha y en el eje vertical la altura de hora significante a lo largo del tiempo. Dado este registro de una boya ¿cómo lo podríamos analizar? Bien, aquí tendríamos dos aproximaciones, si decidimos emplear todos los puntos que tiene el registro, es decir todos los puntos verdes que conforman el registro de altura de la significante, estaríamos calculando un régimen medio y obtendríamos una distribución estadística que representaría correctamente toda toda la distribución de alturas de ola. Sin embargo, si queremos centrarnos en las alturas de ola que son superiores a un umbral determinado, estaríamos fijándonos en la cola superior de alturas de ola y por tanto estaríamos analizando el régimen extremal. Analizando las dos distribuciones vemos como el régimen medio que queda aquí tiene una cola superior de alturas de ola que viene definida por este círculo rojo que es la que detallamos y analizamos correctamente cuando definimos el régimen extremal. ¿Y en qué aplicamos estos dos regímenes? Bien, el régimen medio que como hemos visto hasta ahora se centra en toda la distribución de alturas de ola se suele emplear para cálculos como la operatividad portuaria. En la operatividad portuaria es necesario estimar cuántos, cuántas horas al año se va a poder trabajar dentro del puerto y cuántas no. Otra aplicación que tiene el régimen medio es el transporte de sedimentos el cual nos permite caracterizar un tramo de costa y conocer cuál va a ser su futura evolución. ¿Qué distribuciones encontramos habitualmente para representar el régimen medio? Pues tendríamos entre otras la distribución Weibull y la distribución normal. Bien, si pasamos al régimen extremal hemos visto que consiste en análisis de unas alturas de ola superiores a un umbral y por tanto estamos analizando la cola superior de la distribución de alturas de ola. Es decir, vamos a estar representando bastante bien los valores más grandes de alturas de ola. ¿Para qué son interesantes estos valores más altos? Básicamente para el diseño de estructuras. Como por ejemplo diques en talud, los cuales están conformados por material granular desde más pequeño en el núcleo hasta más grande en el manto. Diques verticales, los cuales son una pared de hormigón fondeada en el mar o diques exentos pensados para protección de la costa. ¿Qué distribuciones se emplean habitualmente para representar el régimen extremal? Pues entre otras las más habituales están basadas en funciones Weibull, Exponencial o Gumbel. Para concluir, en este polimedia hemos analizado cuál es la diferencia entre régimen medio y régimen extremal y hemos visto que la diferencia consiste en los datos que se emplean para el ajuste estadístico. En el régimen medio empleamos todos los datos y en el régimen extremal nos centramos en la cola superior de la distribución. Es decir, las alturas de ola significante más altas que un umbral. ¿Qué usos tiene el régimen medio? Mayoritariamente centrados en representar fenómenos a los que les afecten variaciones climáticas medias como la operatividad portuaria. ¿Y qué usos tiene el régimen extremal? Como estamos representando las mayores alturas de ola, el uso principal va a ser el diseño de estructuras. Las distribuciones más habituales que nos permiten representar el régimen extremal son la Weibull, la Exponencial o la Gumbel, entre otras. Muchas gracias por vuestra atención.